Entramos en el mundo mágico de Fuella 1833, la tienda y línea de perfumes de autor inspirada en Argentina creada por Julián Bedel en el corazón del sojo neoyorquino. Ingredientes deliciosos, sostenibles y únicos que no vas a encontrar en otros perfumes. ¿Quieres saber más sobre este genio del perfume? ¡Sigue leyendo! Háblanos de los ingredientes tan especiales que tienen tus perfumes no existen en la paleta de perfumes tradicional pero no son ingredientes que yo descubrí. Tenemos 1200 ingredientes que vienen de la medicina tradicional latinoamericana. Trabajé en investigar la tradición de plantas nativas del Chaco, de los Andes del Sur y del Norte, del Amazonas, de la Pampa, y ahí empezamos a identificar que hay plantas que su principio activo, curativo, es además un principio aromático espectacular. Empezamos a destilar estos ingredientes, trabajar con comunidades que los producen en cada país en cada región y producir de forma sostenible pequeñas cantidades. ¿Cuál era el concepto en el que te inspiraste para tus perfumes y tiendas? No venir de la perfumería ni usar perfumes cuando era chico, me dio libertad de crear. La botella, es una patente que tenemos porque es único, el perfume reside acá en un video de borosilicato que permite que no se oxide el perfume. Suscríbete a nuestro boletín como te inspiras para ponerle nombre a los perfumes. Mi primer perfume fue Biblioteca de Babel, quise recrear esa idea de ese cuento cortito, las estantes de cedro, los libros antiguos, reproducir esa idea. O lugares paisajes, como son los gustos en perfumes de la mujer latina, gravitan hacia lo dulce, es inevitable. Como encontrar el perfume ideal para cada uno, más allá de que te guste, en el momento, nosotros insistimos en regalar samples porque muchas veces llegase y te enamoras de algo, te gusta, y luego, y luego te parece muy fuerte o no te gusta tanto. Intentamos ayudar, te lo mandamos a tu casa, los samples son gratis, el shipping es gratis, lo importante es que te guste, no hay nada racional, es todo emocional.